renuncia feliz te da la bienvenida al episodio número 88 tu hoja de ruta mi nombre es marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te simplifiquen te faciliten y te agilicen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz 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 y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti como tu familia tu hogar tu salud y esas metas personales que están todavía en el fondo del bucket list o en la parte de atrás de tu libreta o en la página de cheo o en la lista de resoluciones o en la lista de revoluciones o donde sea que las hayas anotado ya está bueno de estar acumulando sueños de estar acumulando cosas que decimos que vamos a hacer pero que en el fondo ni tú te crees que las vas a hacer y el problema de eso es que como no confías en ti no crees que lo vas a ejecutar lo pones ahí como a modo de consolación y yo le llamo esas listas la lista de hacer que las cosas no pasen porque es como que lo que caiga ahí olvídate que va copy and paste el año que viene para la próxima lista de resoluciones y de ahí copy and paste para la próxima lista de resoluciones y lo que hacemos es frustrarnos ver que los años siguen pasando y ese dinero que queremos ganar no llega ese negocio que queremos montar no empieza esa libertad financiera esa felicidad con la que soñamos lo que hace es complicarse ya está bueno si eres la primera vez que escuchas este podcast si eres nueva nuevo en este espacio te doy la bienvenida oficialmente gracias por estar ahí al otro lado este es un podcast de emprendimiento a pesar de que hablamos de renuncia feliz de la renuncia la renuncia feliz es un proceso no un suceso es un proceso en el cual hacemos la transición de empleados a dueños de negocio y digo hacemos porque yo me meto en este proceso con con mis estudiantes los acompaño a hacer la transición de su vida como empleados a su vida como dueñas y dueños de negocio de una manera responsable no invitamos a nadie a renunciar para entonces ver qué van a hacer con su vida si tú tienes problemas con tu jefe o con tu jefa si tú no aguantas la empresa donde está porque es que a ti no te gusta el trabajo chequeate bien antes de tomar decisiones porque el emprendimiento debe ser un camino de vocación un camino de libertad de hecho es una jornada personal la forma en que enseño este proceso la forma en que lo comparto contigo te darás cuenta desde el primer episodio hasta el hoy que hago un continuo llamado a un emprendimiento con conciencia verdad con propósito comenzamos contigo desde adentro desde que tú quieres desde por qué quieres emprender desde para qué quieres emprender hasta conectar con tus pasiones con tus talentos con tu misión de vida y a partir de ahí crear algo que de verdad resuelve un problema allá afuera que resuelve un problema una necesidad no que tú te encuentres dando palos a ciega y que cuando abra los ojos ha perdido el tiempo y no está generando ingresos o está generando ingresos pero no te sientes feliz en lo que hace queremos apoyarte a hacer una una transición de la vida que tienes a una vida excepcional de una vida estupenda si tú estás escuchando esto que te digo y te identificas pues estás en el sitio correcto llegaste al lugar correcto hoy vamos a hablar de la hoja de ruta esto es una técnica lo que voy a compartir contigo se utiliza mucho en la gerencia de proyectos en el proyecto management como les he contado aquí en varias ocasiones utilizo la destreza de la gerencia de proyectos en mi negocio principal renuncia feliz es un programa pero no es mi negocio no es mi negocio principal mi negocio principal es una firma de consultoría en la cual ayudamos a empresas a obtener sus resultados a avanzar al duplicar sus ingresos a minimizar sus gastos a conseguir sus objetivos estratégicos a través de la planificación estratégica y la ejecución estratégica que es lo que se conoce por ahí como proyecto management pero la forma en que enseñamos el proyecto management es basado en estrategia no basado en mucha cosa técnica queremos enseñar a las empresas a tener resultados y lo que yo hago en renuncia feliz es enseñarte a ti a tener resultados para que eventualmente también te puedas convertir en un negocio puedas convertir tu idea en una empresa que continúe teniendo resultados la hoja de ruta se le conoce de distintas formas hay gente que le llama timeline cronograma le llaman este mapa mapa de ruta le llaman de distintas maneras a mí me gusta la palabra hoja de ruta porque literalmente me genera una imagen mental visual donde me imagino un papelito con una hoja que me muestra el camino y básicamente eso es lo que es de hecho mi misión personal en esta vida es mostrarte el camino de la libertad personal que tú encuentres tu camino propio de libertad personal la hoja de ruta que yo te voy a hablar hoy no es exactamente de libertad personal sino es te voy a hablar de la técnica tú la aplicas para conseguir lo que tú quieras este es el gran secreto para hacer que las cosas pasen este es el gran secreto de empresarios de líderes de grandes ejecutivos ejecutivas empresarias empresarios no es ciencia muy complicada de hecho es bastante sencillo básicamente tres pasos lo que pasa es que no son el un dos tres que conocemos siempre nos han enseñado a lo largo de la vida a que ok paso uno paso dos y paso tres explícame esto en arroja bichola explícame un dos tres y hay tres pasos pero le queremos cambiar el orden y ahí está la magia de lo que te quiero compartir hoy la hoja de ruta es una técnica en la cual dibujamos el mapa que nos va a llevar desde el punto donde estamos hasta el punto al que vamos bien importante que no importa lo que tú emprendas si es un proyecto personal si es un negocio que quieres crear si es un proyecto en tu casa como este remodelar el baño por ejemplo tú no sabes la cantidad de gente que se ahoga en un vaso de agua porque no saben saben que tienen el resultado final del baño remodelado pero no saben ni por dónde empezar entonces traen el contratista para que tumba la pared y empiece a hacer cosas y por allá van y buscan losetas de pizza y por el otro lado buscan este herramientas y cosas y cuando llegan no saben ni qué va primero ni qué va después con facilidad estos proyectos terminan siendo un remache un proyecto que termina costando más tiempo costando más dinero y el resultado final pues no necesariamente nos satisface de modo que te voy a enseñar esta técnica la hoja de ruta tiene muchas formas de hacerse te la pueden explicar desde bien complicada bien técnica bien detallada hasta 123 como te lo voy a enseñar hoy aquí la hoja de ruta básicamente lo que propone este modelo que te voy a compartir no es el único modelo que yo uso pero sí es el que más me resulta con los emprendedores y las emprendedoras que quieren emprender o que quieren iniciar algún proyecto personal no necesariamente tiene que ser un negocio puede ser emprendimiento puede ser crear un podcast tu emprendimiento puede ser un libro tu emprendimiento puede ser sacar un producto al mercado o sea pueden ser distintas formas de comenzar un camino el asunto es que lo vamos a dividir en tres pasos lo que te voy a proponer en este caso es que invirtamos los pasos básicamente en vez de usar el 123 vamos a usar el 312 en orden invertido vamos a empezar por el paso final típicamente lo que tú piensas cuando yo te hablo de hoja de ruta es dime paso uno dime paso dos y paso tres llegue a la meta verdad pues no vamos a empezar al revés vamos a empezar con la meta paso número uno establece la meta define la meta muchas veces las personas el problema que tienen para llegar a donde quieren llegar es que no saben a dónde es que van o sea si tú no si tú no tienes claro a dónde es que vas cómo es que sabes si vas a llegar o cómo vas a saber cómo llegar no tienes que ser un experto no tienes que ser un gurú de ninguno de los temas en los que tú quieras emprender pero si necesitas tener claro a dónde vas cuál es esa meta final en este proceso te voy a dar un ejemplo yo estoy escribiendo un libro en estos momentos mi meta final no es escribir el libro mi meta final es publicar el libro ok entonces mi imagina mi imagen del libro publicado es ya un libro con carpeta portada contra portada un contenido en páginas y un libro que esté disponible físico y virtualmente probablemente en un formato digital probablemente también en formato audible o sea lo estoy visualizando pero terminado un libro que ya está publicado entonces es bien diferente como yo me organizo para escribir un libro y sólo escribirlo a escribir un libro hasta publicarlo entonces si mi meta final es publicar el libro publicación la publicación del libro pues realmente ese es mi primer paso definir exactamente cómo es mi meta cuál es mi meta entonces tan pronto yo tengo mi meta definida entonces el segundo paso es realmente el que era el primero primero es a dónde voy y después es en dónde estoy el segundo paso vendría siendo el punto de inicio que es en qué lugar yo me encuentro al momento de empezar este proyecto mi meta es que se publique el libro mi punto de inicio es no sé nada de libros nunca he publicado no tengo este una referencia conozco un par de escritores conozco un par de autores pues por ejemplo mi esposo ha publicado varias veces tengo amistad directa con importantes escritores que conozco y respeto mucho en este país conozco autores que no necesariamente están en la categoría de escritores pero que tienen libros publicados sobre distintos temas y yo puedo pensar bueno yo no sé mucho pero conozco gente que sabe entonces en la vida no se trata de saberlo todo sino de a quién conoces y quién te conoce a ti de modo que en este paso número uno identifica la meta paso número dos identifica en qué punto te encuentras tu punto de inicio haz una lista de todo lo que tú tengas alrededor en tu vida que tú entiendas que te pudiera vincular a ayudar a acercarte a esa meta ahí vas a anotar personas que tú conozcas vas a anotar libros que tú tengas que a lo mejor quieras volver a leer vas a anotar cualquier curso que hayas visto por ahí que hable sobre ese tema que tú quieres desarrollar te vas a meter en internet en google y vas a buscar qué hay disponible para ayudarte puedes buscar por ejemplo en mi caso yo podría entrar a google y decir cómo publicar un libro en puerto rico por ejemplo y me van a salir varias alternativas me van a salir varias opciones probablemente aparezcan maestros mentores en mi caso yo encontré una mentora que es anita paniagua ella yo la contraté para este proyecto del libro porque ella enseña la autopublicación que es una publicación a través tú misma publicando sin necesidad de que haya una mediación de una casa editora tú puedes irte por la vía tradicional o te puedes ir por la autopublicación me gustó el modelo que ella presentó me apunté en un curso yo sabía que mi punto de inicio era que yo no tenía conocimiento alguno pues buscando recursos la encontré a ella tomé el curso y a partir de ahí tomé la decisión que me voy por ese modelo entonces ya tenemos los primeros dos pasos set ahora viene la parte interesante tienes meta definida tienes identificado el punto de inicio ahora viene la carne lo que está en el medio entre dónde estoy y a dónde quiero llegar en esta parte es donde te vas a poner creativa te vas a poner creativo y te vas a dar el permiso de de hecho yo te sugiero que hagas esto en tres páginas como parte del ejercicio página uno la meta bien descrita en detalle página dos punto de inicio bien descrito en detalle ahí vas a hacer tu lista de todas las personas que conoces que a lo mejor no saben pero conocen a alguien que puede saber y te puede ayudar y entonces vamos otra página para el paso número 3 que vendría siendo tu lista de todo lo que tú creas que debe pasar para llegar a la meta que todo lo que tú creas en el sentido común lo que tu sentido común te diga que tiene que pasar para que esa meta que pusiste en el paso 1 se cumpla y cuando digo todo es todo no importa si te salen 100 cosas aquí quiero que te dejes el permiso ponte creativa ponte creativo suéltate el moño con música tómate tu vinito cuando estés en esta parte o tu bebida favorita y esmérate en dejar volar tu mente con música que te ponga en la sintonía creativa y en este punto si tienes una libreta anótalo en una libreta a mí me encanta usar los sticky notes yo tengo una una pared en la casa donde tengo en mi oficina tengo un una sección para para hacer este tipo de ejercicio y cuando viene esto pues cada vez que se me ocurre una idea lo pongo lo pongo un sticky note y lo pego tú puedes hacer esto mismo en tu libreta un sticky note lo pega y así así llenes la libreta con 50 sticky notes anota todo lo que se lo que se te ocurra no tiene que estar en orden y cuando te digo todo lo que se te ocurra piensa que estos son ideas que todo cabe ahí no importa si tiene sentido o no si a ti si a mí por ejemplo se me ocurre que por ejemplo que para publicar yo necesito una clase una casa editora pues escribo necesito una casa editora necesito conseguir una casa editora espérate pero es que para conseguir una casa editora necesito a alguien que me oriente sobre las casas editoras en puerto rico pues necesito averiguar las casas editoras en puerto rico si ese fuera el caso verdad escribe todo lo que se te ocurre hay un refrán que dice que hay 100 formas de pelar un gato esto significa que no hay una sola forma de hacer las cosas pues aquí tú vas a escribir esas 100 formas de pelar un gato aquí vas a escribir esas 100 50 10 15 formas que tú entiendas que son cosas que hay que hacer para que esa meta se cumpla me vas siguiendo anota todo lo que creas que debe pasar para lograr esa meta después que hayas terminado ya ahí llegaste a tus tres pasos esa es la parte más importante de este proceso pero no acaba ahí es muy sencillo ahora vas ahora vamos a poner esto en perspectiva con relación al tiempo ve a la meta final párate verdad donde pusiste tu meta final te invito a que trases una línea literal de izquierda a derecha esta vendría siendo tu hoja de ruta y al final escribe esa meta por ejemplo en mi caso publicar el libro y pie pregúntate cuál es el paso que va justo antes de ese por ejemplo en mi caso yo pienso sentido común que antes de publicarlo el libro debe estar editado y diseñado o sea alguien tiene que editarlo que no soy yo y alguien tiene que diseñar cómo va a ser esa portada que va a tener que información o sea que hay una intervención de unos expertos que no soy yo esto es verdad lo que el sentido común me dice basado en lo que yo sé a lo mejor hay otros pasos que me estoy saltando entonces ve a la meta final y pregúntate cuál es el paso antes de ese entonces vas a ir de atrás hacia adelante o sea de final hacia el principio empieza por la meta y pregúntate cuál es el paso antes de este anótalo y el paso antes de este anótalo y el paso antes de este asegúrate de poner tres pasos de final a principio de esa lista de esa lluvia de ideas que hiciste que pueden ser 50 100 ve reduciendo ve agrupando las que se parezcan y sombrea tres que tú entiendas que son como que las críticas las que sin eso no habría libro publicado pues y las vas a notar de final hacia principio o sea meta a mano derecha y hacia la izquierda pon el paso justo antes de esos tres que escogiste cuál es el que tú crees que va ahí y justo antes de ese el que iría antes y justo antes de ese el que sería básicamente ese primer paso entonces esas tres cosas que marcaste no son tareas no son actividades son resultados que deben ocurrir que te deben dejar saber que vas por el camino correcto básicamente de atrás para adelante vas a poner meta indicador 1 2 y 3 en retroactiva del último al primero y entonces deja un espacio entre entre cada uno de esos pasos y también los vas a romper hacia atrás por ejemplo si yo puse que antes de publicar el paso anterior que debe ocurrir es que el libro esté editado y esté diseñado por ejemplo pues yo te yo debería romper esa meta hacia atrás en pasos más pequeños por ejemplo yo puedo decir pues para que esté publicado editado y diseñado yo debería conseguir o sea deberían editarlo y deberían diseñarlo así que necesito un diseñador y necesito un editor y así por el estilo voy rompiendo hacia atrás entonces básicamente así vas hasta el comienzo hasta el comienzo hasta que llegues a tu punto de inicio entre punto y punto vas a ir mirando esos esos recursos que tú identificaste en tu en tu estado inicial y vas a decir si algún vas a decidir si alguno de esos recursos que tienes al comienzo identificados en tu punto de partida te sirven a lo largo de este camino que estás trazando hacia la derecha y si hay alguno que no te sirve o que necesitas y no tienes y los tienes que identificar porque esos son los recursos que necesitas moverte a conseguir y bueno básicamente esta es la hoja de ruta al revés la tenemos aquí compartiéndola contigo la he usado esta no es la única manera de hacer una hoja de ruta hay varias formas de hacer hojas de ruta pero este es el modelo al revés me gustó mucho porque yo la había utilizado no la enseño mucho pero recientemente en el libro que compartí contigo en los primeros episodios de esta semana que es el libro de deja ya de disculparte amiga deja de disculparte de Rachel Hollis ella comparte este método de atrás hacia adelante y me recordé que sí que es un método que se enseña mucho cuando especialmente alguien no tiene nada de experiencia en gerencia de proyectos es una forma en dos tres pasos de enseñarle a resolver un problema para convertirlo en una solución básicamente meta primero luego punto de inicio y en el medio lluvia de ideas de los pasos que deben ocurrir para llegar a la meta de esa lluvia de ideas selecciona las tres principales selecciónalas márcalas y rompe desde ese paso hacia atrás cuáles son los pasos más pequeños que debes dar para que ese paso primero, segundo o tercero se logre ok si tienes dudas con este ejercicio en confianza me puedes escribir voy a estar haciendo un video próximamente en las redes compartiendo este sistema para explicártelo de forma visual pendiente si no me sigues en Instagram o en Facebook dale por allá especialmente en Instagram es donde coloco estos videos por supuesto gracias nuevamente por estar ahí al otro lado si encuentras valor en el contenido que estoy compartiendo recuerda pasar por iTunes y dejar tu reseña para que este contenido también llegue a otras personas que aún no lo han descubierto y por supuesto aprovecho para recordarte que tenemos la matrícula abierta para el curso Fundamentos para Emprender este curso es para esas personas que quieren comenzar un negocio y no saben cuál es su primer paso hablando de dar pasos este curso es también para personas que están entre varias ideas y no saben cuál escoger o peor aún que saben que quieren comenzar un negocio pero no saben de qué hacerlo no saben si es un negocio de servicio o es un producto que quieren crear o qué rayos es lo que quieren hacer este curso te va a ayudar a descubrir esos talentos esas pasiones que puedes poner al servicio de la humanidad sobre todo para que tengas un proyecto de emprendimiento empresarial alineado con tu propósito de vida con tus talentos y con tus pasiones gracias nuevamente por estar ahí al otro lado recuerda compartir el episodio dale share en tus redes sociales en Instagram, en Facebook compártelo en tu chat de Whatsapp en el chat de las redes sociales también compártelo el enlace a alguien que sepas que se puede beneficiar de esta información que comparto y por supuesto estamos con un podcast diario esta semana así que nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal me despido por hoy y hasta la próxima bye bye